Saúl Moreno Mujeres y dólares de a montón Domina bien los negocios, el siempre derecho va Sierra Autocenter Fresno, California Donde su servidor Moreno de la Sierra cuenta con camionetas y camionetonas Como siempre, cada fin de semana Trayéndole lo mejor de las Silverado 2019, 2018 Con pocas millas, garantía de fábrica, claro que sí Silverado LT4x4, rines, llantas todoterreno Piel por dentro, sistema de navegación Y como siempre digo, ¿para qué comprar nuevo cuando puede ahorrar miles de dólares en una semi nueva? Para todos gustos, para todos los presupuestos Sí, aquí En la ciudad de Fresno, sobre la Blackstone Sierra Autocenter Nada más hay uno aquí en Fresno Sierra Autocenter en Poblos, California Recordándoles que para camionetas No hay como el Moreno de la Sierra Y para muestra, un botón 4x4, la paloma va llegando 4 puertas, Silverado 4x4, llantas, rines, todoterreno Lo mejor de todo es que Sí Los bancos están diciendo Sí Financiamiento tan bajo como el 3.9% Tenemos por ahí unos bancos ofreciéndoles a esas personas que califican para 3 meses, 3 meses libre de pago Aquí está ocurriendo eso, SierraAutoCenter.com La selección de autos, camionetas la tenemos El personal capacitado para atenderle como usted se merece Porque sí somos un dealer 100% mexicano Y aquí es todos los 7 días de la semana para atenderle como usted se merece Con respeto y honestidad Y vámonos a la cierre, compa Las camionetas de lujo 4x4 De marca, sí Raptor Por ahí tenemos una en color hueso Raptor Color negra Para los que les gustan Bajitas Medianas, altotas Para todos los gustos Las va a encontrar aquí con su servidor Porque para camionetas no hay como Moreno de la Sierra Y aquí les tengo la muestra Sí está lista para ser entregado hoy 6.2 Motor Pero bueno 6.2 el motor Piel por dentro Quema coco Llantas Nuevecitas Todo terreno Sí Raptor Súper equipada Hay que venir Hay que manejar Quiero agradecer al equipo Que en estos tiempos Me ha seguido apoyando Y a la gente que sigue comprando Y confiando En que las camionetas de aquí De Moreno de la Sierra Son las mejores Son las mejores ¿Por qué? Porque es calidad Marca Buen precio Y el servicio al cliente Sí señor Y aquí los va a esperar Para atenderle personalmente Financiamiento Por supuesto Que está disponible Tiene usted un auto Para dar de intercambio Lo tomamos Este pagado O no Así es que Hay que visitar Hay que manejar Y hay que estrenar Y aquí Llegando en esta preciosa Nissan Titan Piel por dentro Súper equipada Sí señor Porque las camionetas Es mi especialidad Así es que me puede ver Por ahí En SierraAutoCenter.com Donde puede encontrar Fotos De todo el inventario Y cada fin de semana Que me permiten Llegarle aquí Por este medio Media hora Fin Presentarle Lo mejor de lo mejor Como siempre Sí Tenemos Financiamiento Disponible Con bancos Como Unión de Créditos Bancos que nos proporcionan Le interesa Tan bajo como el 3.9 ¿Qué se necesita para comprar? Pues Ganas ¿Sí? Porque si usted tiene ganas Lo va a conseguir Primero hay que visitarnos Los SierraAutoCenter Aquí en Fresno Los SierraAutoCenter En Fowler California SUVs para la familia Como esta preciosa Color Guinda Explore Con tan solo 90.000 millas Sí 90.000 millas Nada más Súper equipada Porque todos Estos autos Y SUVs Han sido inspeccionados Por mecánicos Certificados Para la seguridad De mis clientes Si usted Necesita Una SUV De 7 8 O 9 Pasajeros Aquí la va a encontrar El enganche Tan bajo Como 500 dólares Nada más Si me dice Moreno No traigo 500 Pero traigo 300 Hacemos trato Le voy a extender la mano Y le voy a decir Vámonos Recio Porque aquí Le voy a atender personalmente Y sí También le aceptamos Nada más 300 Para que se anime Porque esta es para la familia Esta chulada de SUVs Es para la familia Bien equipadita Con sistema de navegación Rines llantas de fábrica Como siempre digo Siempre bien cuidaditas Para que esa suspensión Se sienta bien en la carretera La familia Esté sonriente Feliz Y estén contentos Con su servidor Porque ese es mi trabajo Los 7 días de la semana Conseguir Buenas camionetas Y SUVs Buen financiamiento Para mis clientes Con el menor enganche posible Para que las mensualidades También estén Bajitas al alcance ¿Y por qué le digo esto? Porque van a tratar Directamente Con su servidor Propietario De Sierra Auto Center ¿Sí? Y cualquier pregunta Cualquier detallito Voy a estar ahí al pendiente Para atenderle Usted nada más me dice Moreno Ando buscando Una camioneta de carreras Una 4x4 Una camioneta para la familia Yo personalmente Se la busco Y se la voy a vender Camionetas deportivas Para las carreras Como esta F-150 Lightning ¿Sí? Deportiva O esta chulada Que es Única Porque Tiene Muy pocas millas Hay que Apreciarla Solo cuando la maneje Así es que F-150 Lightning ¿Están listos Para correr? Pues vámonos a la sierra Compa Recuerden Marca, calidad Y precio La va a encontrar Con su servidor Morena de la sierra Auto Center Las SUVs De 6 cilindros Están de moda Para 7 pasajeros ¿Sí? Como esta Blanca Piel por dentro Súper equipada Que por aquí Les voy a dar un tour Para que Vean La gente Que Si tenemos Estas de 7 pasajeros Donde se abre Solita Aquí su Cajuela También trae El tirón Trae Los tapetes Todos De la camioneta Aquí dentro Por debajo De 20 mil dólares Con financiamiento Tan bajo Como el 3.9% Con cero De enganche Si usted Está iniciando Su crédito Venga Con su servidor Yo le voy a atender Yo le voy a ayudar A conseguir ese crédito La camioneta O SUV De su gusto Porque tenemos modelos 2017 2018 2019 Y 2020 Ya llegaron A la sierra Cuando les digo Que mi prioridad Es la familia Es porque Se los demuestro Con inventario Sí Para el papá Para la mamá Para sacar A esos hijos A pasear Divertirse O la escuela Claro Porque la familia Es importante Pensando en ello Les traigo Autos SUV Con millas Tan bajas Como 19 mil Para ser exacto Porque siguen Con garantía De fábrica Porque mis clientes Siempre van a estar Bien protegidos Van a estar Bien cuidados Porque mis clientes Van a manejar Autos de calidad Con pocas millas A buen precio Y marca Por supuesto Y les tengo Una promoción Para esta camioneta 300 de enganche 300 al mes Si hay Selección Toyota Ben Dodge Caravan Journeys GMC Acadia Dodge Durango Claro Comenzando desde 300 dólares Mensuales 300 dólares Tal vez Si Para la familia F-150 SILVADO Dodge Ram Toyota Nissan Honda 4x4 Si Me preguntan Los muchachos Por que Llega En esta F-150 Porque es una De las camionetas Que le voy a decir Tiene 6 mil dólares De descuento Pero no es Cualquier camioneta Es una Es una Lariat F-150 4x4 Con rines Llantas De fábrica Por aquí Le vamos a estar Mostrando todo Es Echo Boost Menos de 20 mil dólares Si Es una Camioneta Que tenemos Nada más Con ese descuento Así es que Hay que apurarnos Hay que No, no Es más No nos hable Por teléfono Por favor Es mejor Que venga La maneje La vea En persona Porque esta Única Que vamos a tener Por debajo De los 20 mil dólares 4x4 Así es que Si 6 mil dólares De descuento 4x4 F-150 Lariat Toyota Nissan Honda Si Los va a encontrar Aquí 2020 2019 Y para muestra Un botón 2020 Toyota Camry TRD Color Plata Precioso Único El auto Se vende Solo Yo nada más Se lo presento Precioso 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 Vidrios Polarizados Piel Por dentro Sistema De navegación Y para que Le cuento Una gran Cantidad De opciones Que trae Este 2020 Toyota Camry 2020 Si Con garantía De fábrica Claro que si 100% Garantizado Y hay que Visitar la sierra Pensando en los Autos Semi Nuevos Porque hay una Gran selección 2018 2019 Y 2020 Las camionetas Deportivas Como les he mencionado Por ahí en el Programa De carreras Lightning Silverado 5.3 También las Semi Nuevas Dodge Ram 2019 5.7 Hami Ram Preciosa Rines Deportivos Nada más Cuenta con 7.000 Millas Si 7.000 Millas Nuevecita Claro Aquí les voy a encontrar Deportivas Para Rancones Vámonos Recio Aquí en la sierra Sierra Nada más Es la de El Moreno Donde tengo Camionetas Y Camionetones Las mayores Saúl Moreno A tus órdenes En Sierra Autocenter Llega una Gran promoción En la compra De su auto Tiene 90 días Sin ningún Pago Así es Tres meses Sin ningún Pago ¿Qué esperan Para venir a visitar Sierra Autocenter? El tiempo Se acaba Y el auto De tus sueños Te espera Sierra Autocenter Fresno Sierra Autocenter Fowler De mi parte Ha sido todo Nos vemos La próxima Pues bienvenidos Aquí a la sala De ventas Presentándoles Aquí a Los gerentes Alberto Solorio Aquí a mi mano Derecha Gerente de financiamiento Por ahí tenemos A Francisco Rodríguez Preguntas Que tenga De financiamiento De autos De intercambio Cualquier pregunta De cómo Escoger Su primer Auto También Porque pues Con más de 15 años Ya Como Sierra Autocenter Porque aquí estamos Para trabajar Para usted El inventario Excelente Opción Que tenga Para que usted Se lleve Un auto Camineta OSUV Para la familia Y lo más Importante El servicio Al cliente Y si no Pregunten Por mi Tenemos Una gran Selección Un gran Equipo Aquí en Sierra Autocenter Y su servidor Cualquier pregunta Cuestión Por teléfono Por internet Sierra Autocenter Punto com Y le voy a mostrar Las caminetas 2018 2019 2020 Si Como esta F 150 XRT Sport Y lo mejor De lo mejor Tres meses Cero de enganche Para que preocuparse Venga A Sierra Autocenter Ya Pensando en la familia Seguimos trayendo Toyota Sianas Por Las mensualidades Tan bajas Como ya le den La ventanilla 297 2018 Kia Soul Si Casi se escucha Como mi nombre Saúl Pero es Kia Soul Y las SUV De tercer asiento De calidad Y por supuesto Marca Acura MDX Piel por dentro V6 Para la familia Y las VENES También de tercer asiento Comenzando Desde 8956 Para primeros Compradores Jóvenes Que están por ahí Atendiendo A la universidad O el colegio O su primer trabajo Se acaban de casar Es la primera vez Que va Que quiere comprar Un auto Pero tiene que ser Un auto Semi nuevo Hay que recordarles Que es más fácil Conseguir ese financiamiento En un 2018 2019 Como estos Nissan Central Versus Honda Toyota Todos Esos Modelos Los va a encontrar Aquí Y para muestra Un botón 2018 Honda Fed Claro que si Todos estos Autos Están En el programa Que califican Para 300 De enganche 300 al mes Si Para esos primeros Compradores Todo lo que tiene que traernos Es un comprobante De ingreso Por supuesto Si no tiene La seguranza Aquí se la vamos a conseguir Por teléfono No hay cuidado Su licencia De manejar Y ganas De comprar Aquí les ayudamos A primeros compradores Personas Personas Que están Restableciendo Su crédito Personas Que quieren Comprar un auto De calidad Les vamos a atender De corazón Y con muchas ganas Porque aquí Si Se puede SUVs De tercer asiento Pajos Dodge Durango Una gran selección Y comenzando De 299 Dólares Al mes Estamos hablando De calidad Pajos Tercer asiento Para 7 8 pasajeros Señores de la cámara Vamos a echarles Un vistazo Aquí Mira porque Toda esta cuadra Por aquí Se ve Todos ya tienen Por ahí Las mensualidades Family size Sharp Loaded Si Ya viene con la estrellita 299 al mes Hola Mi nombre es Saúl Moreno Propietario de Sierra Auto Center A la edad de 15 años Salí de México A este país Que me ha dado La oportunidad De crecer Como Humano Y de crecer En los negocios Porque siempre Quise cumplir Ese sueño De ser empresario Si trabajé Piscando Uva Naranja Durazno En la poda Aquí en el valle De San Joaquín También trabajé En un pequeño lugar Haciendo pizzas En un empaque En todos los trabajos Que me daban Una oportunidad Los trabajos Que yo tuve Anteriormente Me ayudan A entender A mis clientes Y yo personalmente Atenderlos Día a día Mi nombre es Saúl Moreno Y estoy para servirte SUVs por debajo De los 20 mil dólares Estamos abajo 2013 Tajo 2015 Nissan Armada Suburban Tercer asiento Para la familia Por supuesto Que se ocupa Ese extra espacio O ese espacio Para las maletas Por ahí Cuando nos vamos De viaje Estamos hablando De tajos SUVs Cadillac Para la familia Y aquí en especial Les voy a presentar Una de mis favoritas Porque nos acaba De llegar Si es una Honda Pilot Color Perla Está equipada Si para la familia Con tercer asiento Que espera Para venir a manejar Una de estas SUVs De marca Reconocida Como es la Honda Pilot 2017 70 mil millas Nada más Si Historial limpio Color Perla Tercera asiento Si Sistema de navegación Porque pues Es modelo reciente Y les recuerdo Que aquí No necesita Desembolsar Este dinero De sus impuestos Porque Comenzando Desde 300 dólares De enganche Y 300 dólares Al mes Usted puede llevarse El auto De su gusto Seguimos promoviendo El que usted Se quede Con ese dinero De los impuestos Para que se vaya De vacaciones Pague algunas Otras tarjetas O simplemente Para que los tenga Por ahí ahorrados Porque aquí Estamos Aceptando Ofertas Con cero De enganche Y pagos Tan bajos Como 349 al mes Estamos hablando De SUV De lujo Nissan Armada 2015 Estamos hablando De camionetas De lujo De marca A un excelente Precio Nissan Armada A ver señor De la cámara Denle una vueltecita Esta hermosa SUV Porque el cliente Que se la lleve Si Se va a llevar Una auto Que ha sido inspeccionada Por mecánicos Profesionales Que es Un historial Limpio Color Plata La camioneta Preciosa 4x2 Super equipado De marca Para la familia Aquí la va a encontrar Con su servidor Moreno De la sierra Ahora si Que en este programa Estamos Pero bien Completitos De SUV Y Vene Para la familia Como esta Modelo Reciente Si Tercer asiento Para el trabajo Para la familia Claro que si Solo aquí En la casa De las camionetas SUV Y Vene Para la familia Por debajo De los 12 mil dólares Estamos hablando De Grand Caravan Si Marca 10 mil 950 Y claro que si SUVs Camionetas Y vene Para la familia Solo aquí Las va a encontrar Sierra Auto Center Fresno Sierra Auto Center Polar California Para los que preguntan Por ahí Por teléfono Cuando vienen Aquí al dealer Nada más Venden camionetas O SUVs Pues déjeme decirle Que vendemos Autos Si Semi Nuevos De marca Al mejor Precio Seguimos aplastando La competencia 2019 Nissan Versa 300 dólares De enganche 300 dólares Al mes Si Trae nada más 19 mil millas Quiere decir Que está Sobre la garantía De fábrica 100% Las camionetas Custom Trucks Las tenemos Para que usted Escoja De color blanco Gris Negra Roja Si Nada más Para tres personas Por eso es Deportiva 5.3 Custom Truck Lower Custom Trucks Si las tenemos Y hay que Apresurarnos Porque Estas Con un millaje Tan bajo Como 17 mil millas Nada más Claro que también Trae ya su tirón Por ahí Para remolcarla Tráela Y llevárselas al lago Ya que viene por ahí Este verano Precioso Que va a estar Caliente Como los precios De aquí De la sierra 2018 Silverado Motor 5.3 Piel por dentro Custom 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 ¿Quién dijo yo? Yo quiero ganar Pues todo lo que tiene que hacer Es pasar a visitar Sierra Auto Center Aquí en Fresno Sierra Auto Center En Fowler Donde ya tenemos La Rueda de la Fortuna Donde usted puede participar Darle vuelta A la Rueda de la Fortuna Y ganar Certificados de 300 Hasta 500 dólares Que usted puede utilizar Para cualquier Compra de su auto En la sucursal Más cercana a usted Si Puede venir Sin compromiso A comprar Nada más Participe Y gane Participe Y gane Y pregunte Por su servidor Moreno de la Sierra Que aquí está Los 7 días De la semana Para mostrarle Esta gran selección De camionetas Y poder Atenderle A que participe Y gane Camionetas Y autos Para la familia Estamos hablando De autos De 179 dólares Por mes 2018 2019 Los 2020 También ya los tenemos Y todos todavía Con garantía de fábrica Estamos hablando También de camionetas 2018 2019 5.3 Motor Motor 5.3 Con su servidor Moreno de la Sierra De piel Por dentro Si 8 cilindros Para 8 pasajeros Si Super equipada Claro El precio Por supuesto Siempre aplastando La competencia El libro dice Que se venden 122.950 122.950 Precio 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 De Si Ya Más de 16 años Vendiendo camionetas Y de lluvia Aquí al Valle de San Joaquín 18.950 Cuando pienses Encierra Autocenter Quiero que pienses Que nosotros Nos preocupamos Por la economía Para la familia Comenzando desde 149 dólares Al mes Autos que están Todavía por debajo De la garantía De fábrica Estamos hablando Modelos 2018 2019 2020 Si Autos comenzando Desde 149 dólares Al mes Si Es posible Deme la oportunidad De demostrárselo Pase y visítenme Pregunte por su servidor Saúl Moreno Porque Aquí le vamos a atender Como se merece Y Por supuesto Con autos de calidad Por 149 dólares Al mes Si se puede Encierra Autocenter Llegó una gran promoción En la compra de su auto Tiene 90 días Sin ningún pago Así es Tres meses Sin ningún pago ¿Qué espera Para venir a visitar Sierra Autocenter? El tiempo se acaba Y el auto De tus sueños Te espera Sierra Autocenter Fresno Sierra Autocenter Fowler De mi parte Ha sido todo Nos vemos la próxima Tajo Suburbans Yukon Excel Claro La mejor Escalade Si Tajo Negra Y Por supuesto Yukon Y Tajo Gran selección Gran selección Estamos a tu lado de inventario Así es que Hay que aprovechar Y disfrutar La compra De su nuevo auto O camioneta Interrumpimos esta programación Para mencionarles Una noticia muy importante Que en Sierra Autocenter Están tirando la casa Por la ventana Con precios Nunca antes vistos Si estás buscando Un auto nuevo Esta es tu oportunidad Ya que en Sierra Autocenter Están teniendo promociones Nunca antes vistas Como lo es El cero dólares De enganche Y porcentajes Tan bajos En financiamiento Como lo es El 3.9% Si usted es nuevo Comprador Hay programas Si usted tiene mal crédito Hay programas Si usted tiene poco O nada de enganche Se le puede ayudar Si tiene poco tiempo En el trabajo Si ha sufrido bancarrota Si le pagan cash Venga Y nosotros En Sierra Autocenter Le podemos ayudar Hasta aquí El corte informativo Y continuamos viendo Este programa Seguimos con las Yukon Tahoe Suburban Escalade GMC Denali En Yukon Para prestar un botón Para toda esa linda gente Que necesita Una SUV Para la familia Y nada más Cuenta con 500 de enganche Y puede pagar 489 dólares al mes Pues Los invito a que nos visiten Que maneje Una de 7 o 8 pasajeros De 5 pasajeros De 6 pasajeros Ya que tenemos Las Venes también Para la familia SUVs grandes De 8 cilindros De 6 cilindros De 4 cilindros Para todos los gustos Para todos los presupuestos Si 500 dólares de enganche 489 al mes Si 500 dólares de enganche 489 dólares al mes Me la llevo Saúl Moreno Señores A quien me refiero yo Para estar junto a su madre A California llegó Su pasión Su pasión Son las mujeres Y dólares De a montón Domina bien Los negocios Él siempre Derecho va No se fije En las personas Que quieren Hacerle mal Una traición Fue la culpa Él 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 Él